¿Sabés que están buscando formas como para trabar y bloquear esta decisión que tomó en el Senado Cristina? Hay formas. Hay maneras que van a ser judiciales. Dentro del reglamento del Senado, es legal lo que hicieron. Se divide el bloque, cualquiera se puede presentar, dos o más senadores. Hola, Presidenta del Senado, nos conformamos en bloque piripicho, no importa el nombre. Bien, eso lo pueden hacer, es legal. Ahora, si la denuncia que hace la oposición judicial la redactan correctamente, mencionando la edición de la Corte Suprema, plazo límite para que puedan hacer una ley, si no se vuelve la anterior, ahí sí pueden argumentar que no pueden, con retroactividad, quebrar el bloque, dividirlo en dos y poner por ese bloque al representante que le corresponde a la oposición. Y el que estaba enfurecido antes de que se conociese esto, y que lo expresó en este programa, fue Luis Juez, que va a ir al Consejo de la Magistratura, tarde o temprano va a terminar siendo consejero, pero esto es lo que decía, mirá, mirá, escúchalo, Bavi. Todo tiene un límite, y lo quiero repetir y reiterar acá. Vamos a pedirle a la Presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la Presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Así que esto lo queremos dejar planteado, yo lo quiero dejarlo planteado, porque si acepté representar a este espacio de la oposición en el Consejo de la Magistratura, no es para andar haciendo un papelón y andar mendigando un cargo. Sí, la idea de Cristina es el papelón, está muy bien lo que digo, es conventillera. Es conventillera, Cristina además de todo es conventillera. Entonces le gusta exponer a la gente. Vos fíjate los años que hemos perdido con esta mujer, los años que perdemos con Alberto, por ejemplo, con un nadie, pero además que a Cristina le encanta el conventillo, el puterío, el abuelito que no dio la plata, que el otro le ha inmobiliado. O sea, el tema es humillar a la gente, el tema es basulear a la gente, el tema es creerse con el poder del otro. Y eso es muy peligroso en un inconsciente como Cristina Kirchner, porque realmente esta barranca abajo de esta señora, esta caída libre, ¿te acuerdas cuando yo decía se está decascarando? Esta caída libre que ha emprendido, porque ya esto es una caída libre, con lo de anoche, eso es decir, soy culpable es lo mismo. Esto me hace acordar que Cristina podía haber estado en esos programas donde dice, mi hijo es inocente, pero se mató a tres personas. No, pero él no fue, fue el socio. Yo creo que la ha degradado ante la sociedad. Lo que no entendemos, como no entiende, es que no hay retorno de lo que hizo. La desesperación y los manotazos de ahogado de una Cristina Kirchner terminada, 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 completamente terminada, que no tiene más lugar en la democracia, que no tiene más lugar en la Argentina. Una Cristina Kirchner que, ella tal vez, es como esos cantantes que pierden la voz y esperan otro recital. Ya está terminada, nadie la escucha. O sea, bueno, la frase esa, nadie se va a reír un día de tus chistes. Bueno, ya nadie se ríe de los chistes de ella. Es una mujer que habla con cuatro o cinco alcahuetes que tienen alrededor y se lo festejan, pero que el resto de la Argentina sabe que es corrupta. Está terminada políticamente, socialmente, está acabada. Y en ese letargo, en esa agonía terrible, sigue haciendo daño a donde puede. Sigue destilando odio, tratando de dividir los últimos dos que le quedan. Y va a quedar con Moró y Parrilli y el chino Zannini, y seguramente los va a querer dividir. Y cuando los divida, los va a querer dividir en seis, o sea, por la mitad. Y después en doce, porque la idea de ella, como es tan acomplejada de inferioridad y tan cobarde, la idea de ella es que tiene que dominar de a uno porque no puede dominar de a dos, y mucho menos a 44 millones. Entonces, atomiza para ir dominando sectores. Pero es como el chino que está en el semáforo con los platos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos clavos, un día se le cae toda la mierda. Se le cayó toda la mierda. Lo único que hizo ayer Cristina fue ratificar su culpabilidad ante la justicia. Y mostrar a los payasos que tiene alrededor como Zannini, tratando de esgrimir una defensa donde no se puede defender lo indefendible. Y peor, cuando habla Zannini, la defiende porque solo se defiende a los culpables. Entonces, realmente, creo que estamos presenciando, disfrutando, regocijándonos con la caída de Cristina. Y no tenemos que tener miedo a hablar de la caída de Cristina, ni tampoco compartir los dichos de, todavía tiene poder de fuego, para quemarse ella misma, para autoflagelarse. Y sepan que no es gratis, porque mientras hace estas cosas está sufriendo como un perro. Sufre la soledad de una hija que no la quiere ver. La soledad de haber parido un hijo que no sirve para nada. La soledad de un marido que a través del tiempo va quedando menos en bronce y más transformado en yeso porque fue un sinvergüenza igual que ella. La soledad del poder de que se te van alejando absolutamente todos. Y la verdad que no es grato. Para mí sí, verla así me pone muy bien. Para ella no es muy grato. Donde pensaba en el bronce y termina con una estatua de mierda. Bueno, esto fue el paso de Cristina Kirchner por nuestras vidas, donde nos arruinó 20 años de existencia, donde nos fanfarroneó, nos humilló, nos basurió, donde nos pisoteó, nos mandó a perseguir, nos mandó a silenciar, hizo batallones, secretaría de la secretaría de la secretaría, nos carpeteó, nos observó. Bueno, como al peor de los enemigos, estamos todos en la plaza esperando verla llegar, como la atan a un palo y la prenden fuego. Estamos hablando de una analogía. Como la queman políticamente. Como se termina el mito de que es poderosa. Como se termina el mito de Cristina Forever. Como se termina el mito de esa dictadora en potencia que se enfrentó con un pueblo humilde, cobarde, silencioso, pero eficaz. Sabés que Luis Juez, aparte de estas declaraciones que nos hizo escuchar la suya, también hizo otras y dijo que, porque había recibido críticas de Cristina a título personal sobre la propuesta que él vaya al Consejo de la Magistratura. Dijo, yo me corro. Si el problema soy yo, me corro. ¿Qué tengo que hacer el Consejo de la Magistratura si quiero gobernar Córdoba? Me quiero preparar para eso. Así que si yo soy el tema, Cristina, yo me corro. Pero lo que hizo fue un robo. O sea, directamente se lo dijo. Le dio todas las posibilidades a Cristina y se la nota por el silencio, como acostumbra a realizar cuando hace este tipo de acciones, desesperada, va a ver.